Caerse está permitido, levantarse es obligación. Colegio Julio Mont Salamanca, el lugar donde quiero estar. Aquí me siento como en casa, aquí aprendí que muchos somos más que uno. Aquí aprendí a levantarme, a dar la mano, sintiendo que querer es poder. Aquí forjé mis sueños, aquí aprendí de esfuerzo y perseverancia, aquí fui feliz. Caerse está permitido, levantarse es obligación. Colegio Julio Mont Salamanca, el lugar donde quiero estar. ¡Ya! ¡Se fueron claro! ¡Claro! ¡Ciego! ¡Lueyes! Con los perros a profundidad y a pegar. ¡Tres cuneras! ¡Ya! ¿Entendieron los tres? ¡Ya claro! y participamos en el torneo Santa Inés y por una descoordinación de la parte organizativa nos llegamos al encuentro en el horario supuestamente acordado y nos quedamos con el segundo lugar sin haber jugado a la final. Estamos haciendo los descargos necesarios, ya tenemos respuesta por lo menos la alcaldesa de Viña Limar que va a pedir explicaciones y hacer las modificaciones y aplicar sanciones si fuese necesario. ¡Vamos! 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 Acá hay parte de los jugadores que participaron y bueno, vamos a nombrar a Arón Sánchez que jugó de volante por la izquierda, mediocampista a Patricio Rojas que jugó de lateral izquierdo a Gabriel Cuadra que jugó de mediocampista derecho a Marcelo Blanco que también jugó de mediocampista derecho y delantero también a Nicolás González que era nuestro lateral derecho a Benjamín Aguilera que era nuestro mediocampista derecho y a Tomás Ramírez que era nuestro lateral izquierdo ¿Usted es la mamá de uno de los niños que participó en el torneo? Sí, de Alonso Ramírez, lamentablemente no puede estar acá porque salió de vacaciones pero yo quiero decir que el campeonato fue bien emotivo, fue bien bueno y especialmente para los niños que jugaron y le dieron el todo por el todo así que ojalá es que haya un poco de justicia por el vicio willa ola Así colostUM él vamos el jo Estamos pensando en la oportunidad de hacer un torneo de verano infantil, por eso lo estamos revisando para ver si lo lanzamos en febrero y a ver qué categorías a determinar. Eso va a involucrar a algunos jugadores de la escuela de la U de Juan Casalán. Toda la suerte entonces para los niños de la escuela de fútbol y de Casalán. Muchas gracias. ¡Atención, chiche de corazón! ¡Sachi! ¡Chiche, chiche, chiche de la universidad de Chile-Casablanca! Caerse está permitido. Levantarse es obligación. Colegio Julio Montzalamanca, el lugar donde quiero estar. Aquí me siento como en casa. Aquí aprendí que muchos somos más que uno. Aquí aprendí a levantarme, a dar la mano, sintiendo que querer es poder. Aquí forjé mis sueños. Aquí aprendí de esfuerzo y perseverancia. Aquí fui feliz. Caerse está permitido. Levantarse es obligación. Colegio Julio Montzalamanca, el lugar donde quiero estar.